La familia comienza sabienta para que la llevan y que no me reengane la gracia de ser un papá La mujer se hacieron de pura hasta el calcalón y los hijos conozcan la fuerza que tiene Bendecido Señor, la familia también Bendecido Señor, la mía también Bendecido, Señor, las familias amén Bendecido, Señor, la mía también Que la vida me cubre en mi rodilla con tiempo en su tiempo Que por ello se encuentran las fuerzas de conmigo Y que en tu firmamento la estrella que tenga marrillo Puedo hacer la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza saliendo por que yo te va Y que no me resta de la gracia de ser un papá La mujer me hacieron fernura, haces el calor Y los chicos conozcan la fuerza que tiene la vida Bendecido, Señor, las familias amén Bendecido, Señor, la mía también Bendecido, Señor, las familias amén Bendecido, Señor, las familias amén Bendecido, Señor, las familias amén Bendecido, Señor, la mía también Bendecido, Señor, las familias amén 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 Gracias.